Música En esta tercera parte del programa tenemos también un material que les va a interesar material de balance de eventos, material informativo de cosas que están pasando en Venezuela y en el mundo pero principalmente queremos hacer referencia a algo que nos ha llamado la atención y que no conocíamos siendo que era una producción que se había divulgado en Venezuela y en el mundo hasta hace pocos años y que ahora se está reponiendo. Me refiero a la serie televisiva El Mentalista creada por el inglés Bruno Heller con más de 150 capítulos en 7 temporadas entre 2008 y 2015. Esa serie televisiva que está hecha en Estados Unidos es muy diferente a las series que estamos acostumbrados a ver y que están llenas de antivalores, de gran violencia, de inhumanidad y de ataques principalmente a nuestras culturas en nuestra América. Es una serie diferente, es una serie distinta. Los diálogos, las situaciones son ingeniosos. La serie está impecablemente actuada, producida y dirigida y está transversalizada y aquí es donde quiero hacer la acotación por la literatura. Es una anécdota que no les voy a contar al detalle para que si ustedes quieren acercarse a ella la puedan ver. Están reponiéndola en distintos canales de cable y también está subida en YouTube. Está transversalizada por un poema de William Blake, escrito en el siglo XVIII. Hay una sociedad criminal cuyo cabecilla va a estar perseguido por sus trapacerías durante toda la serie, que se identifica con ese poema y lo recitan para identificarse entre ellos y los personajes agraviados por esa sociedad criminal también lo recitan tratando de entender el motivo de esa sociedad. Tigre, tigre, luz flameante en los bosques de la noche. ¿Qué ojo inmortal, qué mano podría enmarcar tu angustiosa simetría? Es una de las traducciones de ese poema. Entonces, esta serie policíaca muy original presenta divulgación de valores positivos, crítica social, un inteligente manejo de la ironía y sobre todo una presencia constante del libro y la lectura. Su protagonista, que es el personaje de Patrick Jane, el australiano Simon Baker, está permanentemente leyendo, se diferencia de la mayoría de sus compañeros porque en vez de tener un escritorio frío con una computadora, tiene un escritorio sin computadora y un sofá con una biblioteca donde permanentemente está pensando, tratando de resolver los casos y consultando libros. Libros que existen, libros que hemos buscado y que de alguna manera se promocionan a través del programa. Él también hace una aclaratoria en cuanto a que no hay psíquicos. Que no hay poderes sobrenaturales, que nadie puede leer la mente del otro. Lo que sí podemos es estar pendientes, estar atentos y usar nuestras capacidades naturales para entender mejor el mundo. En el caso de esta persona, que a través de una tragedia personal decide cambiar y dejar de ser un estafador para prestar su servicio al bien humano, pues el libro es una presencia permanente en este personaje, además de otros personajes que también encontramos durante los más de 150 capítulos de la serie leyendo libros de cuya presencia se da cuenta para que uno, si le interesa, pueda buscar ese libro que existe. Entonces es una serie que fomenta en ese sentido el pensamiento crítico, muestra la fusión de las culturas y el respeto al otro y sobre todo un gran sentido de humanidad. Vamos a ver algunos videos y pasajes de la serie donde se evidencia lo que decimos. Libros, pensamiento crítico, lo humano, más cerca de la ley, más cerca de la justicia, entendida como la verdadera justicia. Gracias por la fianza. No sé por qué Lisbon no responde el teléfono. El juez está furioso. También Oden, tal, te harán un ejemplo. Esa agresión no te saca a la corte solamente. Agresión contra un oficial de paz. Código penal, sección 42, et ser, me encanta el latín. ¿Sabías que hay 30 tipos de agresión? Sí. Esta cosa es fascinante. Oye, ¿puedes creer que cayó en el truco del celular? ¿El viejo truco? Yo lo inventé en ese instante y fue brillante, creo yo. Ay, por favor. Ese truco lo he visto cientos de veces. ¿De verdad? ¿Dónde? ¿En televisión? Lo viste en televisión. Todo puede pasar en televisión. La pregunta es, ¿dónde habías hecho eso en la vida real? ¿Cómo haces eso? Eso no fue nada. Fue la llave de calibración para leer la mente. Ahora ya tengo el acceso a todos tus pensamientos. Sí, claro. ¿En serio? ¿De acuerdo? ¿En qué estoy pensando ahora? Estás pensando, me alegro de que Jane esté jugando y que no pueda leer mi mente. ¿No? Bueno, en realidad sí, pero no por la razón que tú crees. ¿Cuál razón, creo yo? No te importa. ¿Te estás enrojando? Van Pelt. ¿Sí? Grace. Es un bonito nombre. Graciosa. He querido decirte algo desde hace mucho. ¿Piensas lo que yo pienso? No. ¿Cómo sabes que no? Está loco. Sí, pero eso no lo hace inocente. Locura es lo que hace que la gente mate a otros. Bueno, y todo esto de mostrar esta serie, ¿por qué es? Porque nos parece que así como nosotros en la campaña Un Minuto para el Libro pedimos a todos los que tengan espacio, que dediquen un poquito de su espacio para el libro, les pedimos nosotros a los creativos de series de televisión, de películas, que incluyan la referencia de libros reales dentro de sus argumentos, de sus guiones, de las obras teatrales, porque es una manera de promover la lectura. Así, teniendo el libro presente de una forma muy natural, vamos aprovechando de mostrar a ese libro objeto como algo natural en el contexto cotidiano de los personajes de ficción, y por tanto, vamos entonces invitando a leer siempre, a leer de todo como hacen los personajes de esa serie, el mentalista. Una vez terminada la serie, el protagonista Simon Baker volvió a residenciarse en Australia y produjo, protagonizó y dirigió una película llamada Breath, el respiro, que tiene como base una novela de Tim Winton, de ese mismo nombre, que es en la actualidad uno de los mejores autores australianos, una novela ambientada en los años 70 sobre el tema de surf y las aventuras en la costa de Australia. Así que parece que los libros han influenciado mucho la carrera de este actor tan particular y que en la vida real, pues también es un lector. Vamos a disfrutar entonces de otras reseñas para esta tercera parte del programa. ¡Gracias! Damos comienzo a esta nueva lectura del Festival Internacional de Poesía de Medellín esta tarde. con la presencia de tres destacados y esenciales poetas venezolanos, Gustavo Pereira, Juan Calzadilla y Freddy Ñáñez, y con la participación del artista, el músico y cantante, el compositor Cristóbal Jiménez. Es más fácil llegar para el que está adentro que para el que viene de afuera. No es necesario que avance andando lentamente o a la carrera, que sepa la dirección o que la investigue, ni que dé muestras de estar llegando, liviano o exhausto, a campo, traviesa, por avenidas, bosques o encrucijadas, no importa el medio de transporte lento o acelerado, ni la velocidad a que hace el camino, ni el paso de las horas. Bien enterado del sitio, no necesitará cruzar el umbral, ni abrir la puerta para informar como Ulises, que ha llegado y para que adentro en el hogar estén junto a ti convocados al calor del fuego, unos brazos, unos labios, unas miradas. Bastará que sienta que está en su casa para ver en ese mismo momento que ha llegado, para saber en ese mismo momento que sin necesidad de venir de afuera ya ha llegado. Con ustedes, bienvenido, un abrazo para ti, querido Gustavo. Te extrañamos bastante. Y bueno, adelante, tiene la palabra. Yo habría sido escondite, agujero, o zanja solitaria, pero te hiciste llamar mediodía y no te hallo en el resplandor. Con ustedes, el poeta Freddy Ñañez. Quiero leer ahora unos poemas del libro Viraje que hace parte de un diálogo que desde la poesía hemos querido establecer algunos escritores con este fenómeno de la migración. Es un fenómeno perseguido en el mundo y que estos pequeños poemas intentan visibilizar que allí en el hombre y en la mujer que camina o que se desplaza por el mar buscando un lugar en el mundo se juega también la vida y el porvenir de la humanidad. Distancia. Hay un punto del camino donde todo es igual. De lo mucho que te has acercado y de lo lejos que ya estás solo es verdad el nombre de tu país. Dilo entonces pero dilo como un destino o no llegarás o no te irás nunca. Lo demás lo borra la niebla. La necesidad incluso el deseo se van separando de ti. Una vez en la distancia no se continúa. Es ella quien camina y te lleva como un animal de carga. Con ustedes Cristóbal Jiménez. Olivo aquel pescador al que todos conocieron rindió la vida en Brusual donde se hallaba viviendo. Murió repentinamente íngrimo cayó en el suelo. Fue descubierto el cadáver por los aullidos de un perro. Perro que llevó con él su amigo y fiel compañero que no lo separó nadie ni el sol ni los aguaceros pero la muerte intervino única que pudo hacerlo porque la muerte está escrita castigo primero. Ríos de la Pura y Barinas caño y pozos habaneros en compañía de lagunas están cubiertas de duelo porque murió el pescador famoso desde pequeño y el conversar de las aguas le dicen lo que perdieron. Fue navegador en bongo hombre de palanca y remo y diestro en el canalete como muy poco sabemos de atarraya y espiñel fue famoso chinchorrero fue pescador a la boya con el arpón y el anzuelo se vaban los manatíes con paz en los carameros y se sentaba a velarlos en plena noche de invierno cuando la voz del espacio era el sonido del trueno con la luz de los relámpagos lanzaba el arpón de acero para asegurar la presa que le hacía perder el sueño y era tan fuerte el impacto que se le caía el sombrero. Por eso Olivo dejó sembrado muchos recuerdos recuerdos inolvidables de tiempos que ya se fueron ya no se miren en la playa el rancho de mangle tierno ni con la brisa del río el vaivén del mosquitero ni chisporretea el fogón con tisores y duelo ya no cantan las gaviotas alegres dando su vuelo ni corre sobre la orilla el alcarabán playero al peso de medianoche cuando salía el tortuguero todo se ha quedado en calma hasta la luz del lucero lucero cayó a los magos al paso de sus camellos ya no se ve el patillar frondoso en vida del dueño sus hojas se marchitaron al saber lo que perdieron ya no hay con quien asustar a los niños malos del pueblo porque Olivo se murió como todos lo sabemos que Dios lo haya perdonado y que lo tenga en el cielo que no se ve al suscríbete al canal y bien de cuántas cosas hablamos hoy verdad de cuántas cosas hemos hecho relación y una de las más importantes es que reiteramos como lo vieron al principio del programa la propuesta de candidatura de luis brito garcía el premio nobel de literatura 2021 la profesora minelia villalba de ledesma nos grabó ese sonido la formalizamos desde la librería mediática tv lecturas y misiones de escribir hemos enviado nuevamente a la academia sueca la propuesta de luis brito garcía al premio nobel de literatura no les había comentado antes en el programa pero bueno nosotros hemos estado leyendo la poesía de la ganadora la estadounidense luis gluck muy premiada con pulitzer con obra publicada por editoriales muy importantes en español la pública pretextos que es una editorial realmente exquisita que isidoro por cierto con su distribuidora de h libros en su oportunidad trajo a venezuela cuando se estaban importando libros labor que está pendiente de retomar porque la guerra económica como saben afectó al sector libro de forma muy grave muy importante y eso debemos retomarlo entonces leyendo la producción de esa autora pues nos hemos quedado un tanto indiferentes pero bueno sabrá la gente del jurado el premio nobel porque le dio el premio nobel a ella nosotros insistimos para el año 2021 con la propuesta del premio nobel de literatura y la académica minelia villalba de ledesma es la que encabeza la lista de personas que consideran que lois grito garcía es un candidato a considerar para ese premio nobel minelia villalba de ledesma es parte del equipo coordinadora del equipo de colección bicentenario y volvemos a traer a colación este libro y la propuesta que ella hace permanentemente no solamente en los libros sino en la vida cotidiana de que el idioma oficial de venezuela debería ser no el castellano sino el español de venezuela que tiene unas características muy particulares el español de venezuela por eso lo colocamos en el programa y estos libros que teníamos aquí como referencia durante todo el programa es porque nos preguntan a veces que debemos usar para los niños pequeñitos los niños pequeños necesitan libros con letras grandes con dibujos sencillos y que sean temáticos para que les llamen la atención como estos de idana rodríguez de plaico editores cosas rojas cosas amarillas cosas azules y cosas verdes libros muy sencillos para que ellos aprendan a amar el objeto y el libro que es tan trascendente y tan cercano a la humanidad los invitamos a leer siempre a leer de todo hasta el próximo programa este programa fue una presentación de la alcaldía bolivariana de zamora estado aragua pueblo y tierra patriota y y y y y y y y